Con su permiso, mesa directiva, compañeras diputadas y diputados. Mi intervención ante esta soberanía popular es en razón de hacer un respetuoso exhorto a los integrantes de Cabildo, el Ayuntamiento de Benito Juárez. Esto en razón a la próxima designación de una nueva regidora para el municipio de Benito Juárez. Digo regidora porque tengo entendido que ese espacio le corresponde a una mujer. En este sentido, solicito al honorable Cabildo que tenga a bien a tener en consideración para la integración de la regiduría vacante a las distintas compañeras de las cuales forman Morena en el Estado. Esto en consideración de que al interior de mi partido se encuentran, sin lugar a dudas, muchas compañeras, una gran capacidad y experiencia para ejercitar esta encomienda y seguir trabajando con la INCO y dedicación en beneficio de todos los benitojuarenses. A un lado a la anterior, resulta oportuno mencionar que la regiduría en cuestión corresponde a un espacio ganado en el ejercicio electoral pasado en favor de Morena, toda vez que fueron las ciudadanas y los ciudadanos quienes, en el libre ejercicio de su voluntad, a través del voto, decidieron los porcentajes de representatividad de las fuerzas políticas al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo cual es de suma importancia considerar a las compañeras integrantes del partido de Morena. Una vez mencionado lo anterior, reitero mi compromiso y respeto a los procesos internos del Ayuntamiento de Benito Juárez, por los cuales llevarán a cabo la designación de quien tenga que ocupar la regiduría vacante. Sin embargo, enfatizo nuevamente mi solicitud que en el análisis de perfiles sean consideradas nuestras compañeras integrantes de nuestro partido Morena. También aprovecho para comentar que para hablar de política hay que tener calidad moral y tener la calidad de poder ver a las personas a los ojos. Aprovecho para comentar que veo comentarios de diputadas y diputados que hablan más con las vísceras que con argumentos, pensando en cargos a futuro de ciencias municipales y demás. No, se requieren argumentos. Tenemos que ver qué pasó el tema de Cancún. El tema de Cancún fue el acumulamiento de un enojo generalizado, no de ahora, de tantos años, de gobiernos pasados. El cúmulo, el enojo de todo esto aquello, reventó. No, no a causa de un gobierno, fue a causa de todos, incluyendo a los ciudadanos. Por eso reitero que en lugar de buscar culpables, que sí los hay y que es justo también mencionarlos, hay que también proponer soluciones y ver hacia adelante. Es cuanto. Muchas gracias.